¿Recuerdas cómo era este amor salvaje? Dormía en las alfombras, bebía de tu boca Nunca pudimos ponerle un bozal y pasear Siempre mordía justo después de besar Llévame a bailar como si aún fuera real Como si fuéramos ese animal Como si el mundo no se fuera a acabar Como si el universo no tuviera un plan Nunca quiera llorar Tú solo llévales a bailar Este amor insomnio comía nuestra mano Corría desnudo, follaba sin descanso Nunca pudimos domesticarlo ni acariciar Salió huyendo al intentarlo atar Dentro de dos horas y cuarenta y seis minutos Les recuerdo que según el protocolo aprobado Se recomienda no salir de casa Y pasar estos últimos momentos junto a sus seres queridos Así que me sumo a estas recomendaciones Y me despido de... Llévame a bailar como si aún fuera real Como si fuéramos ese animal Como si el mundo no se fuera a acabar Como si el universo no tuviera un plan Aunque quiera llorar Tú solo llévame a bailar Nosotros que creímos que éramos irrompibles No escuchamos el tic-tac Vivíamos al límite Nosotros que creímos que éramos irrompibles Nos escuchamos el tic-tac 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 Rodrigo, tío, que se nos ha ido la olla Que quedan 58 segundos para el fin del mundo Tía, para, tranquila Pero, ¿cómo que tranquila? Que me tengo que ir a mi casa con mi hijo Que tiene local de ensayo con un tío que acabo de conocer Tu hijo no existe ¿Qué? Eso pasaría dentro de 11 años, pero Eso ya no va a pasar ¿Pero qué va a pasar dentro de 11 años? Zara, escúchame Nos quedan 58 segundos de vida ¿Qué quieres hacer? No va a quedar 58 segundos de vida Zara, mírame ¿Y ahí qué? ¿Qué quieres hacer? Bailar Cabe de bailar Como si no fuera real Como si fuera voz de sanidad Como si el mundo no se fuera a acabar Como si el mundo no se fuera a acabar Jamás imaginamos un final así Tan definitivo y abrupto Miramos a otro lado Cuando el universo comenzó a lanzarnos señales Las ignoramos reiteradamente Tratando de recuperar una vida pasada Una que no era perfecta Pero que sentíamos que nos pertenecía Nos agarramos al recuerdo De lo que tuvimos En vez de aprender a vivir con lo que teníamos Es cierto que esto no habría cambiado nada Pero tal vez habríamos llegado al día de hoy Sintiéndonos mejor con nosotros mismos En paz Preparados para dejar este mundo Con la sensación de haber vivido Una vida plena Una buena vida